Mi vida antes ha sido ordenada, las necesidades hacíamos en un hueco, una letrina y nos bañábamos en una quebrada. Y ahorita ha cambiado nuestra vida, gracias al Ministerio de Vivienda, que ahora ya podemos hacer nuestras necesidades en un UVS cerrado, en una ducha para bañarse también, ya puedo cerrar la puerta y me puedo bañar. Ya no estoy con el miedo que me están mirando. Todo ha cambiado nuestra vida, ahora el agua es un agua clorada, mejorada, que antes había muchas enfermedades de la anemia, ahora ya no, ya poco, ya bastante ha mejorado nuestra salud. Estoy contenta muchísimo, mi familia estamos contentos toditos. Estoy agradecida, gracias al Ministerio de Vivienda, gracias. Le doy muchísimas gracias, porque mi vida ha cambiado demasiado, ha cambiado demasiado nuestra vida y de nosotros.